¡Oy, Junior! ¡Vaya! Vaya. ¿Qué tiene usted? ¡Sueño! ¡Sueño! Yo un día estaba arriba en la casa y yo... Llegó la noche y yo el mío estaba arriba de la lámina cuando despierto. Debo unos grandes ojos. Y mi papi estaba con un chilillo ahí. Pero nunca me llevaba. ¿El mío? Pero cuando bebe. ¿El mío? ¿El mío cuando bebe? ¡Ojo rojo! ¡Mire! Y dije que un gran chilillo tenía el papá. Señor, fíjate, mis chuchos son vegetarianos también. Yo les he enseñado. Porque cuando yo estoy comiendo, digamos, cebolla o chile dulce, yo les doy al peruano. Y no saben qué me dicen. Le doy un pedazo de cebolla al más grande, ¿no? Esa la comía y después le doy al chiquito y sale chillando cuando la masticó. Y después, como saben, les dejo los zapatos. Y tenía un par de casetiene extendido que eso me iba a llevar. Y me le hice un hoyo. ¡Pum! 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 Un día, yo tenía llegada de la escuela y llevaba la, porque estaba lloviendo, llevaba la capa y le pongo mi capa, un clavito. Dije, para que se me escura. Y así, ese día en la mañana, toda pedacillada, la yesca. ¡Aaah! Y llevé los zapatos, llevaba y llevaba. ¡No me metía! Yo aquí. Yo un día, yo un día estaba tomando el café. ¡Hable! Primero y después para usted, niño, Claude. Lo tenía aquí, ¿verdad? Aquí lo tenía, ¿cómo se llama? Yo estaba viendo tele, que así, ¿verdad? Tenía los dos panes. Como tengo, llega el chucho de él y está el mío. Llega. Estaba yo viendo tele y comiendo pan. Cuando lo pongo, que así le veo otra mordida al pan. Bueno, esa yo no es nada, lo limpié y lo seguí metiendo el café. Y cuando levanté el otro, mordida. Esto, los chuchos, güey. El mío, cuando vengo de la escuela, siempre sale vigiándome. Ahí en la puerta se paran, ahí como chiquito. Entonces ya cuando adentro, dice acariciarme, me lame, dice para el sendojo. Y ya cuando ahí, no le hago caso, sendoja. Y mire, me muerde la calceta y todita, me la rompió. Pero sí me muerde duro. Gracias, niña, Claudia. Mi papi cuando llega de grabar de aquí, de 4K, va el chucho, va el chucho. Va, sí, ve, se pone que sí, ve, le pone que sí. Ajá. Me anella las colitas y le tira encima. Y cuando son camisas blancas, todas chucas en la toga. Mi fronquí. Yo para empezar, se mete bajo la cama. Ajá. Jugamos a escondelero con Punky. Se mete bajo la cama. Bien, jugamos a escondelero. Y entonces, mire, yo para empezar, así me agacho y agarro el envión que de un solo me caza los labios de la boca. ¡Ah! No, y para empezar, me apoyó el ojo. Vuela. Me apoyó el ojo. Ay, o sea que le voy a decir que usted tiene otro. ¿Qué? Mucho, pues. Jajajaja. Otro perrito. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Ay, Saúl. A la llevando el labio, la agarró, dice. Jajaja. 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 Niña, Saúl, y a usted nunca jamás le ha pasado algo que le besa un chuchito aquí en Cacheta, pues. Jajaja. 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 Y usted nunca jamás le ha pasado algo? Nunca? Nunca jamás? Hola un chucho me ha botado pero... Nosotros tenemos 4 pedicos, los había ido uno pero ese tenía las alas bien cholas. Y mi mami les quería cortar las alas y me dijo, tenelo, lo agafé de la cabecita y después lo agafé del cuerpo. Así lo tenía yo, le agajé unas alas y me casó. Cuando yo lo había metido me casó la mano. Hasta sangre me sacó. Miren si ustedes andan allá en mi casa, quiero ver una bicicleta y le dicen al chucho blanco que tenemos los otros, le sacan una en carrera. Y se le puede decir? Como se le dice? Claudia a mi yo se hizo una tunca. Una tunca. Ajá yo quería, yo queriendo agarrar un tunquito. No! 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 Ay yo salgo corriendo! Ay de verdad que si salgo! Bicicleta y como el chucho ni usía juguetón. Ay! Ni me recuerdo ni sabía dónde pasó el... Ni me recuerdo el gato y la huel de gato me dijo. Ah! Vamos! Si! No pues! No! Fíjense que hace poco en mi casa a mi hermana le regalaron un gallo blanco. Ajá! Y va a querer que el gallo... Llegó mi primito que tiene como unos 5 añitos y... Llegó un payaso y el payaso lo asustó. No! Va a creer que a mi madre... O era el cortomelo. No! Ay tiche! Era mi primito de 5 años y va a querer que el gallo se pone así y era mi primito. El niño gritaba. Pero con otros adentro no sabía de que gritaba. Y cuando yo salgo a ver qué pasaba veo que el niño por toda la casa así y el gallo va a seguirlo. Andaba! No! Ya lo quisiera! Señor! Y allá abajo fíjense cuando me voy para la escuela y espero el carro ya... El que me lleva fíjense que como una niña va conmigo hasta allá arriba de la escuela. Y ella tiene un gallo. Y el gallo sí tenía la pata para arriba. Y yo le digo a ella... Eh vos y ese gallo solo una pata tiene... No! Me dice! Está descansando y cuando le vuelven... Shhh! Shhh! Y tiene las dos patas. Eh! Viera cómo me asusté! Me engañó ese gallo! Mira! Pablito pensó que era! Ajá! Después Pablito me boté en la bicicleta y yo llegué a día más peor que llevaba huevos de hija y yo dije ¡Ay me van a pegar! Y en aquella huelta iba y se me pone enfrente de mí! Y a Claudia! ¿Cómo le hago? Y si me viento por el callejón... Y en el callejón iba pues digo yo... Y le hago la gracia de meterme al potrar y ella ya andaba a la otra mancha y me vuelvo a salir por el callejón. Y no se iba Pablito de ahí mano. Me estuve como 30 minutos esperando y no se iba para que yo iba a pasar. Y yo si me voy a atacar y quiebran los huevos no voy a comer yo, pero se comer. ¡Cabro! ¿Qué dices? Yo un día agarré unos huevos de paloma. Ajá. Estos malos voy a comer, dije yo. Y cuando los voy a ver no eran de paloma. ¿De qué eran? De sapos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Oh! ¡Pero dan huevitos aquí así! ¡Miquititos! ¡Ah! ¡Pero eran de quecos quizás! Ajá. ¿De sapos eran? Una vez mi abuela... Los sapos no son así. Casi así. Son en el agua. Los sapos andaba y debajo había agua había los huevos. Ajá. En el agua. Guaqui. ¿Ah? Una vez estamos de la abuela y tenían huevos en una canasta y yo agarró uno va. Ajá. Y mira yo andaba bien nerviosa y como los huevos me dan nervio va. Y entonces yo que agarro un huevo y que lo agarro así de pero la aprieta y yo solo y me destripa la masa. Y un día un volado de esos me comí de este palo. ¿Tamarindo? Ajá. Tamarindo. Yo estaba quecibe. Le cogí uno. Le había visto unos hoyitos como igualito a esta bolsa. Claro y otra quecibe. Ajá. Pero el tamarindo era quecibe, el cholo. Ajá. Así tenía el hoyito de chiquito. Ajá. Me los comí. ¿Tanías? ¡Tanías! 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 Me ganas de vomitar. Me vieron. Agarra en guinda para la casa y ahí está una culeba. Digo a veces uno que está haciendo huevos va. Y le empiezas a hacer la cebollita, el chido, el tomate, echa uno. Ajá. Echa el otro y a veces el último que una hecha está echado. A veces. ¡Ay! A mí una vez me pasó todo así. Ajá. Yo tenía maña que solo en una cacerolita hacía los huevos fritos. Ahí hago la gracia una vez de quebrar el huevo y pues también otra cosa. He hecho el huevo fuera y el cascarrón. No me ha pasado a mí también por tanto. Ya en videos ha visto eso. Yo he visto un video que una mujer puede estar viendo tele. Está poniéndole las calcetas a la bichita. Y la bichita levanta la pata de la silla y a la silla le pone la calceta. Bueno, Ticha. Le decimos ya porque andamos así. Hay que decirle. Digámoslo. Yo sé. Yo sé. Viendo los caras, ¿no? Yo sé. Yo sé. Yo sé. Solo andamos visitando aquí la calle. Solo. Solo visitando. Ticha me habló por teléfono. Y que se me rompió la llena, Sen. Ya digo. No. Pues vamos a ver si es eso. Está bien. Vamos, vamos. Bueno, ya no me acuerdo. Vamos. Vamos a ir a buscar. A buscar. Cuchumba. No, a buscar huevos chumas. Vamos a ir. Ay, no. No, no. Vamos a ir a buscar cuchumba. Sí, pero. Va. Esa piedra ya me ha estimado a mi piecito. Yo no estoy haciendo daño. Ustedes han escuchado. Ustedes han escuchado. Ustedes han escuchado. Junior, ¿ha escuchado sobre las campañas de limpieza? Sí. ¿Ya se hace una campaña de limpieza? Limpiar toda la calle. Limpiar toda la calle. Limpiar toda la calle. ¿Y por qué se hace? ¿Cuál es el objetivo? Para que se sucia la calle porque no se mueve algo así. Sucia. ¿Por qué más? En la época de lluvia, ¿qué pasa con la basura? Porque se tapa un tragante. Se tapa la tubería. ¿Se tapa la tubería? Y se puede hacer una inundación o deslizamiento. ¿Qué más pasa? Y se enferma el agua. ¿Qué más pasa cuando queda el agua retenida en los botes? ¡Ah! Le hacen zancudos. Y la persona que lo pica los zancudos. ¿Qué le puede hacer? Se enferman. El dengue. El dengue. El dengue. Uya. Vaya, entonces ya no hay lo que más. Enfermedad. Varicela. Nunca le he dado. A mí me... No. Solo puede. Solo puede. Solo puede. No. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a pasar a las casas. Sí. Al fin a la que vamos a una campaña de limpieza. Usted lleva un grupo. Usted lleva un grupo y la señorana que lleva el otro grupo. Bueno. Nosotros vamos juntos, pero en la casa nos dividimos. Hasta luego que vamos a llegar. Cuando nos alcanza, va, señor. Cuando nos alcanza, va, señor. Ahí, ahí, ahí. Vale. ¿Y podemos traer los otros así? Mi idea es la siguiente. Unos que vayan allá arriba y los otros allá abajo. No. Si no. Pero también la idea es esta. Miren. Vamos a reciclar. Es lo mismo. Vamos a reciclar. Solo las botellas las vamos a ir poniendo en una bolsa. Porque las botellas las vamos a usar para algo después. ¿Verdad, señor? Señor, pero con tapón. ¿Con tapones? Sí. Sí, solo con tapones porque así es como se llama. ¿Con tapones? Vale. Entonces, con tapones las botellas que tengan las vamos a meter aparte en una bolsa. Si no tiene tapones, creo que ahí está. Ahí está una bolsa con tapones. Ah, sí, para la pega, pues le echamos la pega. Vaya, podemos hacer eso. Igual todas las botellas que vayan solo en una bolsa. Y vamos a recoger todo aquello que pueda tener agua retenida y pueda ser criadero de salpudo. Lo que queremos es evitar que los niños se enfermen. ¿Ustedes en su escuela no se han enfermado los niños de dengue? No. Un amigo niño ya se enfermó de dengue. Una amiga, diga mejor. Amigo. Amiga también. Es igual que en una escuela por donde yo vi un niño se enfermó de dengue. Entonces es bien importante que nosotros no tengamos cosas. No sabes. Que le da calentura, le da dolor de huelga. Y se hinchan, hinchan. Que en el dengue hemorragico a veces vomitan sangre. Y le preguntan. Señor. Señor. Y también se hinchan. Es el marido. Es decir. Amo a mi papi. Entonces todos manos a la obra, ¿sí? Sí. Pero también recalcar, Kuaqui. Solo vamos a recoger cuchumbas. Y si tienen agua las vamos a desbaciar porque solo para lo que necesitamos es solo cuchumbas. Ajá. Ya después ya si ellos tienen alguna basurita por ahí, pues ya es por de aparte de ellos. Nosotros solo andamos reciclando las botellas. Las botellas. Botellas. Es más eso. En inglés se le llaman churumba. 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 Lemon. Señor. ¿Verdad que en inglés se dice lemon, limón? Lemon. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué le digo? Él era yo como que en China hablo. Un agua. Un agua, ¿verdad? Aceituna. 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 Lloria. 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 Ahí van ya los que andaban arreglando la calle. Ah, no. De los lusos, ¿verdad? Pasemos. Pasemos, pues. Vamos, pasemos. ¿Tiene otro de cuatro cables? No, ese no. ¿Cómo se llama? Mata. Mata. No, Jaime. No, Jaime. Jairo. 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 Malo. Jairo. 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 Junior, vamos a regresar en el siguiente video. Jairo. ¡Gracias!